En Águila, puede ser la última del partido, manda el seto, ¿puede ser? Cuéntelo conmigo. ¡Gol! ¡Aguila! ¡Aguila! ¡El pito, el pito, el pito, el pito! ¡Cuál murallas de Jericó se tratasen! Así se derrumban las aspiraciones de Alianza para ganar este partido. El centro desde la banda derecha y el cierre perfecto de Pito Ramos, que pese a que se va a finalizar este torneo, dijo, quiero dejar mi huella en Águila. Y es ahí donde tenemos el único gol de este partido hasta este momento, la incorporación de Irving Vandés, que ganó de manera fantástica la banda derecha y un centro mortal que pone a celebrar a los aguiluchos.